Y mostrar al mundo, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad autónoma, a España y al mundo, si es necesario, el cómo se vivía. Y bueno, hay que agradecer, yo siempre digo lo mismo, estas fiestas nacieron en 2014, muy humildes, y se han convertido en un referente a nivel nacional. Prueba de ello es que nos acompaña el presidente. Y bueno, el incremento exponencial ha sido una maravilla. Y estamos muy contentos de cómo Linares se vuelca en las fiestas, por lo que desde aquí invitamos a todo el mundo a que nos acompañe en esos días, insisto, del 14 al 17 de mayo de este año, y pueda disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra oferta cultural, de nuestra oferta comercial, de nuestra oferta turística, y de todos los paquetes que Linares puede ofrecer, en el sentido de que somos una ciudad abierta para todo aquel que nos quiera visitar. Y en nombre de la Diputación, yo lo que quiero, en primer lugar, es mostrar el apoyo por parte de la Diputación Provincial de Jaén a estas séptimas fiestas iberoromanas. No podría ser de otra manera. Noembalde la lleva apoyando desde el inicio la Diputación Provincial de Jaén, igual que lleva apoyando al conjunto arqueológico de Cástulo. Por cierto, un conjunto en el que tradicionalmente se han dado la mano las diferentes administraciones, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la propia Diputación de Jaén. Creo que es un ejemplo de colaboración entre administraciones y creo que es un ejemplo que debe continuar, que debe continuar adelante. Noembalde, la propia Diputación de Jaén, tiene en su presupuesto anual, destinado para el conjunto arqueológico de Cástulo, 150.000 euros. Y también, para las fiestas iberoromanas, pues tiene presupuestadas 8.000 euros, a las que se suman 1.200 euros para las visitas que ha realizado. Quiero también agradecer a la delegada de Turismo que esté aquí presente por dos cuestiones. Una, porque la conozco desde hace tiempo, es su vinculación con la ciudad de Linares, también con Cástulo, lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Y, en segundo lugar, por el apoyo que mostró en su día al conjunto arqueológico de Cástulo y especialmente al premio que dio precisamente a la Diputación Provincial de Jaén, el Premio de Excelencia Turística por los 20 años de viaje al tiempo de los iberos. Sin lugar a dudas, estas fiestas iberoromanas van a ser un éxito. Como decía el concejal, Linares es una ciudad acogedora, es un ejemplo de gastronomía, es un ejemplo de comercio, y sobre todo, y ya con esto acabo, es un ejemplo de implicación. Los voluntarios y voluntarias que sacaron a la luz el Mosaico de los Amores, que sacaron a la luz el León de la Puerta Norte, la Pátena de Cristo Majestad, o también, hoy día, los voluntarios y voluntarias que participan, como Aníbal y Aníbal y Mirce, en la recreación de estas actividades históricas. Así es que muchísimas gracias a todos y sabéis que la Diputación estará siempre al lado de estas fiestas iberoromanas. Muchas gracias. Las fiestas de recreación de Cástulo ya son un gran referente a nivel europeo y, lo que es más importante, consolidadas al 100% y analizadas por esta asociación española a nivel nacional. Enhorabuena a Linares, enhorabuena a las fiestas de Cástulo, porque es así, Ibero de Cástulo, y seguir adelante porque no solamente quiero ver a la ciudad como la he visto en dos ocasiones que me habéis invitado a estar allí, he participado, me he metido en el desfile, me decía el alcalde en aquella ocasión, no, no, tú vente que tú lo vas a ver de aquí, no, no, yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver todo el recorrido de la gente que tengo en las calles de Linares. Bueno, pues hoy es un gran, es una alternativa para el turismo tradicional y tenemos que aprovechar este boom que empezó en Europa hace diez años, que en España hace cinco años, que estamos llenando las ciudades y los pueblos de España que hacen recreaciones y fiestas históricas y que yo quiero ver a Linares lo que me dijo una vez el alcalde de Teruel, Antonio, no me hagan más publicidad que en Teruel no puedo meter más gente. Eso quiero yo para Linares. Muchísimas gracias, mucho ánimo y adelante, que tenéis todo el apoyo de esta Asociación Española. Presidente, nos honra usted hoy con su presencia, porque es cierto que las fiestas de Cástulo están muy consolidadas ya y usted me explicaba antes que esa guía llegaba a países de todo el panorama internacional. Yo le agradezco ese esfuerzo porque todo lo que hagamos de manera colaborativa por poner el turismo de nuestra tierra en valor es digno de agradecer. Le doy mi agradecimiento más sincero también por su presencia. Diputación Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos también. Desde luego, poco hay que decir, han dicho el grueso de la importancia de esta fiesta. Desde luego Cástulo está más que consolidado y yo, hay algo que valoro muchísimo, quizás como jienense, pero también como profesora, y es que seamos capaces de recoger nuestra historia y ponerla en valor, recrearla y hacer que nuestros niños, nuestros mayores, aprendan, sobre todo los niños, con nuestra historia, saber de dónde venimos, reconocer nuestros orígenes. Un pueblo que se siente orgulloso de sus orígenes es un gran pueblo. Por eso yo le quiero dar las gracias a Linares, en este caso, por ese impulso que se le está dando a esta fiesta ibero-romana. Efectivamente, desde la Junta de Andalucía solo podemos ponernos a vuestra disposición, como siempre, seguir apoyando estas fiestas. Creemos muchísimo en esa forma de entender la cultura y el turismo en nuestra tierra. Y no me quiero extender más, simplemente el alcalde me decía también antes que fueron 40.000 visitantes en las últimas cifras que tienen de esas fiestas. Yo creo que eso hay que agradecerlo cuando un territorio lo dinamiza, porque al final crear turismo es crear empleo, crear riqueza, y eso a un territorio como Jaén, a una comarca, en este caso como la de Linares, nos viene estupendamente bien. Mi agradecimiento más sincero a todos, en este caso a vosotros dos que os tengo aquí delante, porque estáis ejemplificando lo que significa esa fiesta. Y yo me uno a las palabras del presidente, alcalde, a mí me gusta ver las cosas desde dentro. O sea que yo este año incluso me animo a vivirlo desde dentro, tal y como están ellos. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Señor Ailas, el alcalde de Linares, don Raúl Caro, si bien, si quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecer especialmente, además con, lo digo personalmente, agradecer a la Junta de Andalucía que no haya cedido este espacio para poder hacer esta presentación, lugar digno, y agradecer igualmente a la delegada que no haya cedido parte de su tiempo que le correspondía y que no ha cedido para que nosotros podamos hacer esta presentación. Muchas gracias y relácte a la alcalde de Linares como vino. Delegada, te buscamos un traje. Laura, compañeros de la corporación, Daniel, presidente, muchas gracias por estar aquí, a todos. Aníbal y Milte, hoy no digo vuestro nombre, pero luego me equivoco. Mirad, yo tengo muy poco que decir porque ya lo han dicho casi todos ellos, simplemente destacar que estamos ante la séptima edición de un evento que nació por la ilusión de unos cuantos y que el Ayuntamiento de la Ciudad cogió como un proyecto en el que aunar el esfuerzo de todos los linarenses. El linarens se caracteriza, se ha caracterizado siempre por ser una ciudad valiente, una ciudad emprendedora, una ciudad que cuando apuesta por algo lo consigue. Y esta ciudad decidió que esto era un proyecto importante, que tenían que convertirnos en un referente en cuanto a fiestas ibero-romanas. Y así lo estamos haciendo, así lo hemos hecho. Hace siete años ya casi empezaron a implicarse a partir de esa convocatoria que hizo nuestro Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, colectivos, organizaciones, organismos, cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes. Todo el mundo decidió que era un evento al que aportar. Creo que esto es un proyecto de ciudad, es un proyecto para todos, un proyecto integrador en el que estamos todos, que llena nuestras ciudades durante esta fecha de gente, de visitantes, de los mismos linarenses que salen a la calle a disfrutar de una fiesta que recrean la antigua ciudad de Cástulo, que nos permiten con jornadas, con eventos, con gastronomía, con catas, con obras culturales, con obras teatralizadas, con el desfile de las legiones, con el espectáculo de gladiadores, el espectáculo que se organiza en la Plaza de Toros. Estamos hablando de una Plaza de Toros llena a reventar de gente disfrutando de un espectáculo. Son tres días en los que Linares se llena de alegría, que necesitamos mucha, y tres días en los que los linarenses disfrutan de toda la gran oferta que tiene esta ciudad, que tiene este proyecto. Este proyecto se va a ir consolidando, este proyecto va a ir creciendo. Hace un momento agradecíamos todos al presidente de la Asociación Nacional de Fiestas y de Recreaciones, de Ciudades con Fiestas y Recreaciones Históricas, su presencia aquí. Para nosotros es un honor pertenecer a esa asociación. Estamos hablando de la primera ciudad andaluza que pertenece a esa asociación. Estamos hablando de tener reconocimiento a nivel nacional, de reconocimiento internacional. Creo que volvemos a poner el nombre de Linares en todo el mundo, en todo nuestro país. Vamos marcando hitos y sé que vamos a seguir apostando todos. Hace un momento decía el diputado que la Diputación va a seguir con este esfuerzo de acompañar estas fiestas, de apoyarlas financieramente. Claro que sí, es que todos nos vamos a echar por delante. Vuelvo a insistir, esto es un proyecto de ciudad en el que todos los linarenses nos implicamos. Que hemos conseguido esto, que hemos conseguido ser un referente provincial y que ahora aspiramos a que nos conozcan en toda España, a que nos conozcan en todos sitios, porque estas fiestas van a seguir creciendo. Y si conseguimos llenar de visitantes a nuestra ciudad, conocerán la ciudad de Cástulo, conocerán nuestro patrimonio industrial y minero, conocerán nuestra gastronomía, conocerán nuestros museos, conocerán a los linarenses, pasearán por nuestro comercio, disfrutarán de nuestras tapas, van a disfrutar de todo. Van a conocer una ciudad muy agradable, muy acogedora, una ciudad que disfruta con todos los que vienen y que nosotros disfrutamos o intentamos hacer disfrutar a toda esa gente. Así es que aquí está esta nueva edición de la fiesta de los romanos, esta séptima edición que seguro que va a crecer, que decía el concejal hace un momento, Enrique, que van apuntados más de 500 figurantes. Aspiramos a que sean mucho más, ya tenemos 501, seguro que alguno más saldrá de aquí. Así es que vamos entre todos a hacer unas grandes fiestas y convertir a Cástulo en de verdad una ciudad que visitar. Muchísimas gracias.